Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos, continuamos con el programa de hoy, miércoles 16 de agosto. Vamos a seguir con más actualidad, con más invitados aquí en el plató de Abierto por Vacaciones. Y continuamos además una semana donde hemos tenido este día festivo. Tenemos el Día de la Asunción Festivo Nacional, pero también tenemos todo el resto de festividades. Hoy es San Roque también y fiestas de Cancarís que tuvimos la semana pasada. Y además ya se están celebrando, de hecho son las pre-fiestas, la Semana Cultural. Y tendremos este fin de semana los Días Grandes de Agramón. Tenemos ya con nosotros, para que nos hablen de estas fiestas, de una de las más importantes que tenemos durante el verano en todo el término municipal de Linn, a su pedanía, a Celia Blasque. Celia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos también a Pepe García, de la comisión de fiestas de esta pedanía. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Ya estamos otro año más en fiestas, ¿no, Celia? Y el pueblo se viste de gala y ya todo preparado. De hecho, bueno, pues ya estáis teniendo actividades, aunque los días grandes vendrán a partir de mañana, jueves. Sí, desde el día 5 de agosto que empezamos con el triatlón, ya todos los días hemos tenido alguna actividad. Y mañana ya es cuando comienzan las fiestas. Soléis hacer, pues eso, una serie de actividades antes de las fiestas para ir cogiendo un poco de ambiente, aunque ya sabemos que el pueblo está a tope, ¿no? Sí, eso es. Desde principios de agosto ya está toda la gente en Agramón, están todas las calles llenas y se nota mucho el ambiente festivo del pueblo. Ahora ya habrá de los 700 o 800 habitantes normales de Agramón, seguramente estáis el doble allí. Sí, ahora ya seguramente que sean el doble de habitantes los que tenemos este mes allí en Agramón. Mucha gente que vive fuera. Sí, gente que tuvo que emigrar por cuestiones de trabajo y gente que fue a ver el pueblo, le gustó y repiten todos los años para las fiestas sin ser agramoneros. ¿Dónde están normalmente los agramoneros que se han ido? Pues casi todo Mallorca, Barcelona, es la mayoría. Te iba a decir, ¿no? Cataluña y las islas. Sí, Cataluña y las islas, donde más. Y vienen y aprovechan y se quedan pues varios días, ¿no? Sí, se quedan sobre todo hasta terminar las fiestas. Bueno, pues vamos a repasar estas pre-fiestas en primer lugar, si queréis, para ver lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho. Aparte de este triatlón que nos has dicho, oficialmente pues esa semana cultural comenzaba, Pepe, el viernes pasado, ¿no? Ya el fin de semana ya había actividades. Pues sí, la verdad es que desde hace unos años venimos celebrando varias actividades, desde la semana anterior a las fiestas. Y como tú has dicho, el viernes ya se celebró más que nada una toma de contacto, como se dice, allí en la plaza. Y el sábado hubo discoteca móvil y el domingo hubo el playback de los chiquillos, que es una tradición. La verdad es que es una tradición que se viene celebrando muchos años allí en Agramón. Y se sigue el lunes. El lunes tuvimos el niño de las calcetas, que la verdad es que lo hemos querido. Hemos hecho un esfuerzo grande desde la comisión para poder tenerlo allí en Agramón, porque es un grupo que está aquí de moda en el isla, la verdad. Es un grupo ya más que de pre-fiestas, de fiestas. Sí, es de fiestas. La verdad es que seguro que si lo pusiéramos dentro de las fiestas, fiestas, no se nos desentonarían ni mucho menos. El martes desde la Concejalía de Juventud, creo que es, tuvimos un cine para todos los públicos. Concejalía de Cultura. Sí, de Cultura. Y el miércoles también llevamos ya unos cuantos años haciendo y como funciona bien un baile para mayores, y ya hasta el jueves que empiezan, mañana que empiezan ya las fiestas oficialmente. Chaldas, alguna charla también como la de Vida Saludable del miércoles, el Día de la Bici, por ejemplo, que también se hacía organizado por la Escarihuela, que también, ¿no? Verdad, el domingo, haciendo esos recorridos por Agramón, que bueno, aprovechéis siempre para hacer ver un poco el patrimonio natural, ¿no? Sí, la verdad es que el Día de la Bici, que se me había pasado, llevamos varios años organizándolo en la comisión conjunto con la Escarihuela de Agramón, con Severo. Y este año ha hecho el 25 aniversario, que se dice pronto, 25 años ya, y es un acto que está muy bien, que participa mucha gente, y este año ha sido con el tema de las camarillas, un poco reivindicativo con el recrecimiento de la presa y todo eso. Eso se iba a preguntar ahora también, aunque bueno, Acelia, te lo pregunto a ti, como pedaña, ¿no? El año pasado se hizo contra el fracking, ¿no? Que también, que ahora, por cierto, ya estamos viendo que otra vez parece que hay un proyecto que puede afectar además al sur de Llin, a lo mejor, tal vez por Aucancarís o Agramón, ¿no? Pero este año, bueno, como está más en boga lo del enriquecimiento de camarillas, pues ahí os toca de lleno, ¿no? Y se ha querido reivindicar, supongo que estaréis preocupados ahí en Agramón, igual que están en las minas, ¿no? Claro, y para que vean también el entorno, los niños y el problema que hay. ¿Qué os dice la gente por ahí del camarillas? Pues la gente la verdad que está muy preocupada también, en Agramón pasa como en las minas, sienten preocupación por el tema. Gente que tiene tierras también por allí, ¿no? Sí. Ahí está el tesórico, está ahí rutas. Bueno, ya sabemos como el tema de la sequía, sobre todo, que es lo que más afecta, ¿no? Sí. Los agricultores. Por eso, como Agramón es un pueblo también que tiene mucha agricultura, pues la gente está preocupada por el tema también. La verdad es que todos los años hay alguna cosa, ¿eh? Sí. El incendio de los donceles, nos recuperamos, vino del fracking, ahora vino del camarilla. La verdad es que no os dejan a Agramón tranquilos, ¿no? No, siempre estáis en actualidad. Mira, por una u otra cosa, pero bueno, también es verdad que estáis ahora de moda porque vais a organizar las jornadas, que eso también es positivo, ¿no? Sí, eso es algo muy positivo para el pueblo también. ¿Cómo va el tema ese, por cierto? Bien, trabajando mucho la asociación para que salga todo bien, esperando que se decida luego que hagan el concurso, que todavía no se ha publicado y nada. Hiciste un concurso público. Sí, se hizo un concurso y esperando verlo con muchísimas ganas. Y luego ya habrá que presentar en Mula, que nos cogen muy cerca, además, verá muchísima gente a Agramón, supongo, más sabiendo que van a ser las jornadas. Ahí pues hará algo. Claro, se hará un vídeo promocional de la jornada de Agramón y se presentará también el cartel anunciador de las jornadas de Agramón 2019. Bueno, ahí también hablaremos porque tenemos para toda entrevista o para más de una, ¿no? Muchos de la comisión también coinciden, ¿no? Que estáis en las cofradías o estáis en los tambohileros, pero bueno, ahora lo que toca son las fiestas de verano, que además la gente es distinta, pero también coinciden mucho. Lógicamente viene gente de fuera en verano, pero en Semana Santa también vienen muchos de fuera. Yo creo que más o menos, ¿no? Sí, yo creo que el número más o menos es el mismo, tanto para Semana Santa como para las fiestas de agosto. Se quedan con el pueblo lleno totalmente, todas las casas abiertas. Sí. Bueno, pues vamos ya con lo que son las fiestas, Pepe. Hemos hablado pues esta semana, Semana Cultural Prefía, estas que hacéis que alargar más de una semana, porque desde el viernes hasta el miércoles, sí, pues se quedan ahí varios días. Y luego ya el jueves comienzan oficialmente. Sí, el jueves por la mañana se celebran unas cucañas para niños, porque la verdad es que las fiestas en sí están basadas en buena parte para que las disfruten mayores y niños. Porque la gente que somos así jóvenes y eso, con cualquier cosa, pero hay muchas actividades enfocadas a los niños y a los mayores, sobre todo a los niños. Y se hacen unas cucañas tradicionales que se hacen todos los años y ya por la tarde que es la ofrenda al patrón. La ofrenda floral. La ofrenda floral. Y después ya pues la gente frena y tal y después la discoteca móvil. Y el pregón, ¿no? El pregón, que este año tenemos a Juan García Marcos, que es también conocido allí porque viene celebrando muchos años el concierto de Navidad. El concierto de Navidad, sí. Juan, que vive en Valencia, ¿no? En Valencia. Muchas veces hemos querido entrevistarlo y viene además solo para el concierto, ¿no? Lo prepara y luego viene, va a ser el pregonero este año. El pregonero de 2017. Vale, la apertura oficial de la fiesta es, estoy viendo aquí Celia, que estarás tú y el alcalde, ¿no? Sí, estarás Ramón. Ahí hacéis unas palabras antes del pregón, supongo, ¿no? Sí. O antes de la ofrenda. Antes de la ofrenda. Antes de la ofrenda. Y luego la ofrenda es dentro ya de la iglesia. No, también es todo en la puerta. En la puerta de la iglesia. En la puerta, ¿no? A vuestro patrón, a San Joaquín, que supongo que te lo tendréis ya arreglado y preparado, ¿no? Ahí también Santiago se prepara, se encarga. No se encarga de eso de llamarme y decir, no, vamos a sacarlo, vamos para adentro y para afuera. ¿Cómo lo tenéis ya? ¿Está puesto en su sitio donde tiene que, ahora que...? No, aún no está. Lo pondremos, si no mañana, pasado, claro, el jueves, pero no lo ponemos con muchos días de... Bueno, la verdad es que no sé si está puesto, pero normalmente nos avisa, creo, con este puesto. Miremos mañana, siempre, como el domingo y misa, y a lo mejor mañana también habrá. ¿Porque el día de San Joaquín, el día del patrón? No, yo creo que el día de San Joaquín es en julio. Sí, no coincide, el día del patrón no coincide con las fiestas. Vale, o sea que las fiestas se ponen así por el tema de que se ha hecho tradicionalmente. Sí, por la tradición que siempre han sido en agosto y es por eso, por lo que... Y cogen siempre fin de semana por eso, porque no hay que adaptarlas para que sea el día del patrón como pasa en otras pedanías que sí que lo hacen y a lo mejor te cogen tres semanas. Nada, más siempre de jueves a lunes. Vale, entonces queda claro que se le honra al patrón, pero aunque tenga la celebración otro día. Otro día. Bueno, ese día termináis con la primera discoteca móvil, ¿no? Sí. Está a cargo de DJ Edu B, Edu PM, ¿no? Sí. Háblanos un poco de esa lección que habéis hecho. Yo lo conozco, personalmente lo conozco y es un muchacho que viene ya haciendo los tres o cuatro años allí en Agaramo y lo hace muy bien y no vamos a cambiarlo. O sea, tenéis ya es un fijo, ¿no? De las fiestas. Del primer día. Bueno, no sé si del primer día o va a tacar alguna más. Sí, va también desde el año pasado que hicimos la fiesta del agua, que se le decimos. Sí, eso es el viernes, ¿no? El viernes. Y también va él. Vale. Eso es por la tarde. El viernes por la tarde. Por la tarde hay música y aparte, bueno, pues un día para remojarse, porque además ya sabemos las temperaturas que hacen en esta época, ¿no? ¿Qué hacéis en esa fiesta del agua para quien no haya estado? ¿Es para todos los públicos? Sí. Sí, la verdad es que el día del viernes también, como te estaba diciendo antes, que hay muchas actividades enfocadas para los niños, un día totalmente para los niños. Y se hace desde por la mañana, toda la mañana, tres o cuatro horas de actividades de colchonetas, de actividades infantiles. Y por la tarde se retoman las actividades infantiles y el año pasado tuvimos la, o sea, la iniciativa de hacer esa fiesta. La fiesta del agua con fiesta de la espuma, piscina y tal, y con música. Y la verdad es que a la gente le gustó y este año pues lo vamos a repetir, a ver qué tal. Y eso da hasta que se hace de noche y eso. Hasta que haya luz, ¿no? Hicisteis el experimento el año pasado y salió bien. Sí. Por eso repetís, ¿no? Sí, sí, sí. Es el día que se ha quedado, ¿no? El viernes es como el día del niño, ¿no? Sí. Porque es el, digamos, especiales para ellos. Pero, aunque, bueno, se hace fiesta del agua, eso estamos hablando por la tarde y luego por la noche. No, por la noche, el viernes, cuando termina esa fiesta, se descansa. Y ya se para el día, bueno, para el día grande del sábado, ¿no? De tregua. Y el sábado, bueno, pues también hay misa, ¿no? Por la mañana, para quien, bueno, te voy a decir para quien madrugues a las doce, tampoco es. Pero, bueno, a las doce del mediodía, ¿no? Para los difuntos. ¿Qué más tenéis aquí? ¿Tenderete, Solidario de Comercio, estoy viendo? Sí, la verdad es que el sábado es un día que se utiliza sobre todo para preparar las carrozas. Y por eso el programa de festejos no va muy cargado. Porque todo el mundo está preparándose su carroza, su traje, tal. Las cocheras, las casas, ¿no? Comen las peñas, comen los bares, para prepararlo todo, para tenerlo todo listo, que a las nueve empiezan las carrozas. Y ese día se utiliza básicamente para eso. Para preparar, un día de convivencia y de secretismo, ¿no? Porque sabemos que cada uno está ahí, sí. Claro, hasta ese día no se sabe el disfraz de otra peña. Se intenta esconder hasta el último momento, ¿no? Sí, intenta que sea secreto hasta el sábado a las nueve. ¿Quién lleva el tema de la organización o de los permisos? ¿Lo lleváis desde, por ejemplo, desde el ayuntamiento? No, desde la comisión. ¿En la comisión también? O sea, que, por ejemplo, ¿ya se sabe el número de carrozas, PT? No, bueno, sí se sabe desde ayer que se hizo la reunión, pero en torno a las 20, 21, 19, 18, así. Normalmente, siempre viene alguna de última hora. ¿Que la metéis, no? Claro, la metéis. Porque se hace un sorteo de números. Que no se ha inscrito, lo que sea, ¿no? Claro, no ha ido a la reunión o lo que sea y... Y entraría la última. Entraría la última, a no ser que entre de acuerdo con otra peña y le cambie el número o cualquier... Hay flexibilidad también para eso. Sí, porque la mayoría de peñas van repitiendo año tras año. Sí, la mayoría de peñas son las mismas. Entre nuevas, bueno, sí, a lo mejor por edad, alguna nueva, de niños, lo que sea, pero gente joven... Siempre, pero normalmente sobre las 20, 22 carrozas. Y retirarse tampoco se retira ninguna, ¿no? Pues pocas, la verdad que pocas. ¿Alguna vez hay algún contratiempo o algo? ¿Quién o qué más o menos del año pasado? Por no decir este año, porque bueno, si lo llevan en serio tampoco vamos a revelarles ningún disfraz, pero por ejemplo, el año pasado sí que hubo ahí un poco de todo, ¿no? Me acuerdo de que hubo variedad, mucho ambiente, ¿no? Bueno, llevamos ya unos años, yo creo que decayó hace unos años las carrozas, el número de carrozas, ¿no? Y luego volvió a subir, ¿puede ser? Sí, pero ya llevamos... Porque llegasteis a tener más de 20. Sí, han habido varios años de más de 20 carrozas, 24 carrozas o por ahí. Sí, y cada una con un disfraz distinto, o sea que variedad, mucha. Luego bajó a los, a lo mejor, 15, 16, con el... Es que quiero acordarme por el tema también de ISO, de Agramos, que estuvisteis igual, que bajó por el tema de la crisis, bajó las carrozas, pero duró poco eso, ¿no? Sí, yo creo que en Agramos menos de 18 carrozas. Que yo recuerde, no... No ha habido... No. Comentaros un poco, porque bueno, vosotros las conocéis, nosotros también conocemos las carrozas, pero para la gente que no ve de la comarca, a lo mejor que no, todavía no las ha vivido, ¿cómo es ese día? ¿Cómo se organiza el público, la gente de fuera, cómo se vive? ¿Cómo es ese día? Pepe, o Celia. Pues yo destacar que lo bueno de ese día es que tanto la gente que va disfrazada, que va dentro del desfile, como la gente que está viendo, es partícipe totalmente. Las peñas ofrecen bocadillos, ofrecen cerveza, Coca-Cola, para que todo el mundo esté animado y sea algo para el disfrute de todo, no solo de la gente que está disfrazada, sino también del público que la ve. Y es un día que de verdad que la calle está llena de gente y da mucho gusto ver las carrozas de Agramón. Porque si hay 20, 22 carrozas, hay 20, 30 personas en cada carroza, a lo mejor. Sí, una media a lo mejor de 15 personas por carroza y eso, y muchísima gente que baja también de allí, de otras pedanías a ver las carrozas de Agramón y tenemos mucho ambiente. Si hay 500 personas dentro, fuera hay tres veces más. Sí, sí. Y además, sobre todo en la zona cerca de la iglesia, ya que empezamos a ver ese embudo, muchas veces que estamos... Desde la Plaza San Joaquín hasta la Puerta Caballero o así, están las aceras llenas de gente viendo el desfile y animando también muchísimo. Y quien quiera ir, pues hay que decir que no hace falta reservar ni nada. No, que va. Que se meta en el desfile, que busque sitio y que se espere ahí a la hora, porque bueno, a las 9 comienzan desde arriba, ¿no? No sé si... del mismo punto de siempre. Sí, está enfocado para que las carrozas se preparen arriba, digamos, donde está el refugio, para abajo. Y ahí ya se queden colocadas. Y se reparan. Pero es abajo realmente donde oficialmente empiezan es en la Plaza de San Joaquín. Ahí es el comienzo oficial. La plaza encima de la iglesia. La plaza desfilando de antes, ahí es el comienzo oficial, ¿no? Lo que pasa es que cada año sí que es verdad que la gente se va más arriba, más arriba, buscando su sitio. Pero bueno, la verdad es que donde más gente hay, desde la Plaza San Joaquín hacia la iglesia, hacia el bar, hacia el central y eso, es donde más gente... ¿Y luego terminan? Y terminan en el baile, en la Plaza de Castilla-La Mancha. Ahí ya, entonces, ya se queda todo... Ahí termina, está enfocado para... la verdad es que está enfocado desde la comisión para que cuando terminen las carrozas, la última carroza y eso, pues que la gente le dé tiempo a irse, dejar sus carrozas, dejar sus cosas y empezar la verbena. Bueno, algunos se cambian, otros no, cada uno... Sí que es verdad que la gran mayoría de estos últimos años ya no se cambian. La Mancelia te lo puedo decir, que la gran mayoría de las peñas y de los que nos disfrazamos, que yo también disfrazo... Sigue con el cronido. Claro, te sigues... Toda la noche ya. Es lo bueno de... Se guarda la carroza, pero los disfrazos se continúan. Las carrozas se guardan cada una en su sitio, porque llevan su equipo, llevan sus cosas, pero la gente, la gran mayoría se quedan con su disfraz. Esa noche, ¿a quién tenéis de orquesta? Pues esa noche es que tenemos muchas... desde la comisión tenemos muchas expectativas buenas en la orquesta que nos han recomendado, que es una orquesta de Granada que se llama Birmania, porque también es verdad que mirando desde el punto de vista económico, en esos sábados de agosto son... Esta es nueva, esta es nueva. Esa es nueva. Sí que es verdad que nos lo han recomendado y... Pero bueno, no sabemos cómo... La verdad es que en directo no lo hemos visto, pero claro, nos han hablado muy bien de esta orquesta. Y ese día es un día que se intenta poner una de calidad, ¿no? Sí. Hay muchísima gente, es el día... Uno de los días que más gente hay, ¿no? Sí. Por la noche. Pero ya te digo, con el contratiempo que tenemos siempre, de que esos sábados, pues claro, los precios son bastante elevados. En las agendas más... Además, ese fin de semana... Hay mucha solicitud, mucha demanda. Que estáis de fiesta media España. Exacto. Que están de ruta. Bueno, pues eso sería el sábado, pues el día grande, o uno de los días grandes, el día de las carrozas, ¿no? Por decirlo así, y ya llegamos al domingo, donde bueno, pues si uno es el día de las carrozas, el domingo, pues es el día de los toros, ¿no? Sí. Como empezáis también con misa, en honor al patrón, San Joaquín a las 12, y aquí igual que se preparan las carrozas, empezamos a preparar... Igual, si es que la verdad es que tampoco puedes cargar esos días mucho el programa de festejos, porque es que la gente, con lo del día de antes, y tiene que descansar y tal. Y ese día se utiliza para eso, para días de convivencia en las peñas con los amigos y todo eso, que también apetece. La Capea, comienza a las 6 de la tarde, y recuérdanos un poco, bueno, recuérdanos tu recorrido y un poco también ahora hablamos de otros temas. Pues nada, el recorrido es el mismo de todos los años, que se viene celebrando desde los corrales que están detrás del médico, del centro de salud. Centro médico. Y salen y están desde la plaza del Tamborilero hasta la puerta de la iglesia, ese es el recorrido de todos los años. Por la calle Mayor, bueno, calle Mayor que les decimos, pero es que es calle Murcia. Sí, calle Murcia. Y bueno, pues todo acotado, ¿no?, con sus barreras, las recomendaciones de seguridad que se hace siempre, que recuérdanos... Claro, que no entren menores, que la gente que beba tampoco se meta al toro, y que se viva, pero con responsabilidad por parte de todos, tanto de niños como de adultos. Padres, que no dejen entrar a sus hijos. Padres, a sus hijos, que es muy importante eso, que se viva con responsabilidad para que sea algo festivo y no sea luego una tragedia. Sí, ya sabemos que los toros, bueno, pues todo el mundo quiere participar, pero hay veces que si son niños, pues mejor que lo vean desde la barrera. Y ya tendrán edad para meterse. Y los padres, pues que tengan esa responsabilidad de no meterlos, porque bueno, luego, al fin y al cabo, los que pueden salir perjudicados, la comisión, el ayuntamiento y todo el pueblo. En general, si pasará algo, que ojalá no, no toquemos madera, pero bueno, ya hemos visto otros episodios en otras pedanías y no queremos que pase lo mismo. Seguridad, por eso, siempre la máxima que se pone para este festejo, ¿no? Son tres vacas, estoy viendo, ¿no? De ganadería, Alicia Chico y César Chico. Sí. ¿Esta la conocéis? Sí. Esta ganadería es la que otros años... La conocemos, no, de otros años no, la verdad es que la ganadería es nueva para nosotros. Y nos hemos decantado este año por las vacas, a ver qué tal se nos da. ¿Y dónde son? Está en Vilches, en Jaén. ¿Y han sido vacas por algo? No, porque... ¿Por probar? Por probar, porque hay gente que te dice, oye, pues las vacas dan más juego, tal y cual. Se mueven más. Y tienen menos peligro también, lógicamente, que los novillos. Sí que es verdad que un novillo viste más. Sí. Pero también a la hora del peligro es mucho más peligroso un novillo con la vaca. ¿La vaca viste menos o tiene el cuerno menos? Tiene menos fuerza y eso. Sí. ¿Y el peso? No, el peso también, mucho menos. Esa boca grande y eso, pero... Bueno, eso sea los toros, la capea, las siete de la tarde y esa noche vuelve a haber fiesta, en este caso, revista de variedades. Sí. ¿En qué consiste? Pues la revista de variedades, la verdad que el año que la hicimos, no sé si hará unos cuatro o cinco años que tomamos la determinación de hacer una revista, porque veíamos que traíamos una orquesta, pero la gente estaba muy cansada y cuando llegaba el descanso, pues la gente se iba a dormir y eso y se quedaba... Entonces decidimos de hacer eso y funcionó bien y la seguimos manteniendo. Bueno, pues eso, el domingo y nos vemos a otro día donde termináis, porque bueno, aquí hay que recordar que vosotros es tradicional que el lunes sea otro día de los grandes. Aquí no se terminan las fiestas el domingo con otras pedanías. Celi, aquí el lunes es un día que se vive muy intensamente. Sí, y es uno de los días también muy grandes, como el de las carrozas. La orquesta que trae la comisión siempre es muy buena y bajamos también un montón de gente a verla, porque es un espectáculo realmente la orquesta. Y como no queremos que acabe la fiesta, pues alargamos lo máximo. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Taxara, ¿no? Taxara. En la orquesta por la noche, aunque bueno, recordemos que por la tarde va a haber también juegos por la mañana, ¿no, Pepe? Hablán también que desde el ayuntamiento nos vienen unos años poniendo unos monitores para los niños y en la piscina se les hace una especie de desayuno, almuerzo, y los monitores les hacen juegos y luego se bañan y tal. Y otro día más de lo que estamos hablando de los niños, con mucha participación, porque hay muchos chiquillos ahí que han venido de fuera y los que hay allí del pueblo, y pasan una mañana. También eso lo venimos haciendo también unos tres o cuatro años y mientras que lo podamos mantener, lo mantendremos. Eso por la mañana y ya por la tarde, profesional. Por la tarde hay la carrera de cintas, que también es para los chiquillos. Y una cosa muy participativa en el tema de los niños. Ya después se hace la procesión, que se hace un pasacalles con la banda del dolor, un año más, que ya son unos cuantos que bajan la banda del dolor a tocar, y después la procesión con el San Joaquín. Y ya con eso casi serán las fiestas por terminada a falta de la verbena. Fiestas por terminada, por decirlo de alguna forma, porque esa noche además también baja mucha gente. Muchísima gente. Que yo no sé, muchas veces decimos, pues si el martes está bajando todo el mundo, pero bueno, ahí luego se juntan todos igual. O sea que el martes es un día que muchos van sin dormir a trabajar perfectamente, pero bueno, es algo tradicional, ¿no? De que el lunes se junte todo el mundo ahí en Agrabón. Sí que es verdad que baja mucha gente, toda la gente del pueblo, de Yin, de las pedanías de alrededor, porque ha cogido esos famas y mientras que no sé. Van cogiendo ahí, bueno, y además, por la situación que estáis, no solo de aquí de Yin y de la comarca, es que de Embulce también nos viene... Sí, la verdad es que sí, porque la voz se corre y eso y... Pues viene gente siempre en Semana Santa y ahora también en fiestas. Bueno, pues fiestas de Agrabón, yo creo que para terminar, pues eso, vamos a hacer un llamamiento a los que no os conozcan aún las fiestas, que nos vean desde, pues eso, de Campo de Yin, de Sierra Segura, que también nos ven mucho. Que sabemos que también además ellos están buscando sobre todo los toros y cada uno, yo creo que cada uno busca, uno busca las carrozas, otro los toros, hay gente que le gusta el tema también de las procesiones y eso, pero bueno. Pues nada, yo animar a todo el mundo que baje a ver las fiestas, porque de verdad que son unas fiestas que están muy bien y que participa muchísima gente. Y eso, animar a todo el mundo que, los que ya la hayan visto, que vuelvan y los que no, que vayan a verlas porque merece la pena. Pepe, desde la comisión, ¿qué decís? Pues nada, que yo creo que merece la pena, como dice Celia, que nos visiten y que seguro que se van a llevar una buena impresión de las fiestas. Bien sea, como has dicho tú antes, por toros, por carrozas, por verbenas, son unas fiestas participativas, pero no dejan de ser unas fiestas de un pueblo, que es de lo que se trata. Un pueblo que acoge y además para todos los públicos, como hemos leído aquí, desde el más pequeño... Al final, como yo digo, se trata de organizar unas fiestas para que las vivan todo tipo de edad y toda clase de público. Muy bien, pues enhorabuena también por vuestro trabajo, que estéis ahí ya varios años al pie del cañón y desde el ayuntamiento, pues Celia, tú llevas dos años, ¿no? Dos años de pedaña, dos fiestas ya, así que también, bueno, pues ya el primer año un poco a lo mejor, a ver cómo sale, pero bueno, ya por lo menos repetí el éxito del año pasado, ¿no? A nivel de pedaña y ellos, bueno, pues acompañarlos, ¿no? Como comisión de fiestas. Gracias a los dos, de verdad, por venir y explicar un poco estas fiestas, estas grandes fiestas que tenéis. Vale, gracias a vosotras. Pues Celia, Celia Blas, que es la pedaña de Gramón y desde la comisión de fiestas también, Pepe, que nos han explicado este cartel, bueno, este cartel, estas actividades de fiestas a Gramón, que tenemos ya pues todas estas actividades. Este fin de semana tenemos cita allí en esta pedanía ellinera. Nos vemos nosotros hoy miércoles 16, mañana más actividades, más actualidad, más invitados, más reportajes aquí en Abierto por Vacaciones. Hasta mañana.